Los hábitos de vida actuales están derivando a que cada vez más personas indiquen dolor o molestia en hombro, espalda o cuello. Y uno de los factores clave de este dolor puede ser un patrón motor alterado en actividades muy comunes como por ejemplo alcanzar objetos por encima de la cabeza. Y justo aquí está el problema. Llega un paciente a tu centro, pero no tienes claro cuándo debes o no debes evaluar un movimiento en concreto como puede ser una flexión de hombro o una rotación externa o una rotación interna. Y tampoco estás seguro de qué músculos son lo interesante a medir. Hoy nos centramos en la rotación externa. En este post vas a descubrir 6 tipos de pacientes donde es clave evaluar la rotación externa junto a una guía de interpretación de electromografía para este movimiento con ejemplos 100% reales. Lo primero de todo se debe identificar aquellos pacientes en los que evaluar la rotación externa te dará información muy útil para su rehabilitación. El primer tipo son pacientes que presentan dolor en la rotación o limitación de movimiento o fuerza en esa rotación externa de hombro. Este es el más claro de entender. Un déficit de movimiento o el dolor en este movimiento puede estar asociado con una actividad muscular alterada en los principales músculos que protagonizan el movimiento. El segundo tipo son pacientes con dolor al lanzar objetos. En estos casos la musculatura rotadora se activa para realizar dos funciones. Primero para cargar el lanzamiento. Segundo para controlar la deceleración al lanzar el objeto. Por eso es clave que evalúes este gesto en este tipo de pacientes. El tercero son pacientes con limitación o dolor para realizar gestos por encima de la cabeza. Para personas que presenten dolor en movimientos de abducción, por ejemplo, de más de 90 grados, como puede ser alcanzar un objeto, tu paciente tendrá que realizar una rotación externa ya que el desarrollo anatómico del hombro impide elevar el brazo por encima de 90 grados si no existe una rotación externa previa. Y justo en este caso es posible que se produzca el dolor. El cuarto tipo son pacientes con alteraciones en rotaciones de tronco. Exacto, lo has escuchado bien. Una limitación en la rotación externa de hombro puede provocar que tu paciente necesite compensar con excesiva rotación de tronco para realizar algunas tareas. Otro tipo de pacientes son pacientes que dedican muchas horas a realizar tareas de oficina. En estos casos existe una posición mantenida de rotación interna. Esto puede provocar que los rotadores externos vean comprometida su correcta activación respecto a su antagonista. Esto es rotador interno. El sexto y último tipo son pacientes con enrollamiento de hombro. Aunque existe mucha controversia sobre las compensaciones y descompensaciones posturales, un enrollamiento de hombro puede tener consecuencias en diversas alteraciones motoras en la rotación externa. Ahora ya tienes claro alguna de las personas donde evaluar la rotación externa. Pero, ¿cuáles son los pasos para evaluarla y qué músculos tienes que medir? ¿Y cómo interpretar los resultados de la histemiografía? Empecemos por describir la musculatura implicada. En un movimiento de rotación externa, el infraespinoso se activa como principal lanzador del movimiento, como músculo agonista. La escápula se adapta haciendo un movimiento de retracción donde interviene el trapecio inferior, al igual que también lo hace la clavícula e interviene el trapecio superior. Por lo tanto, los músculos que vas a evaluar y que son interesantes podrían ser el infraespinoso, el supraespinoso, el trapecio inferior y el trapecio superior. ¿Cuál es un buen patrón muscular en la rotación externa? Fíjate en esta gráfica. Lo primero, el tono basal es un tono basal bueno, activa menos de 30 microvoltios todos los músculos. La sinergia es correcta, el infra activa más que el supraespinoso, este y que el trapecio inferior y este más que el trapecio superior. Y el timing es correcto. Te voy a poner tres ejemplos de tres alteraciones que te puedes encontrar en tu consulta para que lo entiendas mejor. La primera alteración que te tienes que plantear es, ¿existe un exceso de tono basal? Fíjate en esta imagen. El trapecio superior empieza y acaba demasiado activo. El trapecio superior además no se relaja entre repeticiones. Y el infraespinoso y el trapecio inferior sí que empiezan y acaban relajados. Por lo tanto, tu objetivo clínico debe ser reducir el exceso de tono basal del trapecio superior en este paciente. La segunda alteración es, ¿existen alteraciones en la sinergia? Te recuerdo que la sinergia esperada en la rotación externa es que el infraespinoso se activa más que el supra y que el trapecio inferior y que estos dos músculos se activen más que el trapecio superior. Fíjate de nuevo en la gráfica, en la imagen. El trapecio superior activa más que el infraespinoso. El trapecio inferior activa más que el infraespinoso. Y el infraespinoso activa muy parecido al supra. Tu objetivo clínico, por lo tanto, serán aumentar la actividad del infraespinoso y disminuir la coactivación del trapecio superior como mínimo. El tercer ejemplo es, ¿existen alteraciones en el timing de activación? Fíjate en la imagen. En este caso, el trapecio superior no tiene fase de relajación en la fase excéntrica, es decir, cuando regresa. Y el supraespinoso se activa en la fase excéntrica y no en la concéntrica. Tus objetivos clínicos deberían ser reeducar el timing de activación y conseguir que todos los músculos empiecen y acaben en el mismo punto. Por lo tanto, muchas lesiones y condiciones de dolor no tienen asociadas alteraciones durante el movimiento, ya sean ni en el rango de movimiento ni en la capacidad de generar fuerza. Sin embargo, existen alteraciones musculares que influyen directamente en la recuperación de tu paciente. Si has llegado hasta aquí, ya sabes en qué pacientes es interesante evaluar la rotación externa y cómo hacerlo. Recuerda que usar la electrobiografía es clave para convertir el dolor en objetivos clínicos que puedas reeducar de forma objetiva. Nos vemos en el siguiente post.